hola muchachos bienvenidos a fighters night nuestro canal de gameplays y bueno yo soy galbert y hoy les traigo este un vídeo hablando de disidia final fantasy este juego de combate 3 versus 3 que la gran novedad que hay ahora es que ya sacaron su versión gratuita para occidente porque la versión gratis del juego estaba en japón había salido en noviembre del año pasado pero bueno ahora ya se lanzó el martes pasado se lanzó aquí para nosotros para todos los que tengan playstation 4 la verdad es que el juego está muy bueno yo claro me compré la versión completa mucho antes hubiera sabido que ya salió gratis pero la verdad es que es un juego que a mí me gusta mucho no he hecho mucho de un playtel de hecho no he hecho ninguno solamente uno cuando jugué la beta hace tiempo 3 pero la verdad yo se los recomiendo si ustedes se meten a la store de playstation lo van a encontrar ahí y la verdad es que es un juego muy bueno tiene mucha acción es un juego de combate muy rápido y si eres fan de final fantasy obviamente vas a conocer a todos los personajes que aparecen hay personajes desde final fantasy 1 hasta final fantasy 15 incluyendo los online y la verdad está está muy bueno yo de verdad se los recomiendo bueno y que nos ofrece la versión gratis en la versión gratis vamos a tener acceso a 4 personajes 4 personajes que van a ir rotando toda la semana entonces tienes una semanita para jugar y sacarle el máximo provecho a cada uno de los personajes que te estén dando y aparte se te va a ir guardando el progreso que tengas con ese personaje en caso de que después llegues a comprar la versión completa vas a tener al personaje en el nivel en el que lo hayas dejado también vas a poder adquirir de forma individual a cada uno de los personajes del juego o sea vas a poder pagar por cada uno de ellos y por las armas y atuendos que tienen en ese caso yo de verdad preferiría comprarme la versión completa para que le voy a ir metiendo plata la boca mejor lo desbloqueo todo de una vez eso es sólo claro si les gusta el juego completo aún así igual si quieren narrarse una monedita y sólo les gusta uno o dos personajes lo pueden comprar así uno por uno lo otro que también nos va a dar acceso es al modo online obvio y al modo batalla desafío de batalla algo así se llama el modo en el que van a jugar contra ella eso también sirve mucho para practicar con cada personaje no porque tampoco vas a llegar a internet online sin conocer todas las habilidades del personaje 1000 al único que no vas a tener acceso va a ser a la historia y creo que algunos desafíos de batalla tampoco ya que se desbloquean jugando la campaña y bueno si les gusta el juego yo les recomiendo que se lo descarguen si les gusta final fantasy bájenselo de veras no se van a arrepentir y si les gusta jugar en línea y competir contra otros jugadores también se los recomiendo porque de verdad es un juego muy competitivo hay que trabajar mucho en equipo las batallas son tres versus tres este se pierde y se gana cuando derrotas o te derrotan tres veces a un miembro de tu equipo tienes que dejar nunca tres veces a cualquier miembro del equipo rival para ganar ya también tiene otros modos como les digo tiene un modo de batalla por el núcleo y cosas así que la verdad no sé si estarán disponibles en la versión gratis voy a descargarla para probar a ver qué es lo que tiene y qué es lo que no y después les estaría haciendo otro vídeo a este si les gusta el juego también si este vídeo tiene buenas vistas también voy a estar subiendo más de final fantasy de visilia porque la verdad es que a mí me gusta mucho tiene cosas bastante chingones tiene una escena en la batalla en la batalla en una batalla sobre todo al final que es la chingonería pura así que bueno hoy vamos a estar viendo el juego los dejo ya espero les guste espero lo prueben de verdad es un juego muy chingón y bueno yo soy igual vez nuestro canal es fighter's night y aquí estamos por hacer el vídeo nos vemos en el siguiente gameplay till we cross paths again